Vamos a poner, si hay que poner tanques, vamos a poner tanques. Punto número dos también. Las cinco paraditas del colectivo para que... Está bien, eso es lo que te digo. También ya se van a poner en campaña de regla. Se van a poner en campaña con la gente de Consejo Liberante. Y van a tratar de trabajar lo más antes posible con el estado de línea que vaya al hospital. Número cinco. Adecuado arreglo de calle. Vieron que ayer estaban amenando. Pero justo cuando pasaba ahí, tu señora decía, si arreglaron que bajaron muchas piernas flojas y después de cosas, van a pasar la planadora por detrás. Número, punto número ocho. Saquean punto, viste, porque lo que no... Nos quita herramienta para el trabajo de los... De la gente de la Comisión Barrial. Van a llevar todos los quita herramienta para nosotros podamos empezar a trabajar. Número diez. Arreglo de cancha, la cual muchos estaban desconformes porque en vez de arreglar cancha tendríamos que arreglar caminos. Estábamos arreglando todos parejos, caminos, canchas. Yo creo que el deporte no está de mal en el barrio. O sea, tenemos que empezar también a fijarnos con tema del deporte. Ahí está, ahí está. Eh... Punto número once. Con gente que sabe sobre las preguntas de violencia de género más para las mujeres también en el Zoom. Hola.